Ya cabrón, hoy día vamos a ver IPGP Address. ¿Qué hace IPGP Address? Como se puede ver aquí, esto trabaja con DHCP. Lo que quiere decir IPGP Address es que con este comando se le dice aquí en solicitarle las direcciones de DHCP destinadas a nuevos clientes, a pesar de que uno pusiese cualquier otra dirección que ni siquiera estuviera en el pool creado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver en la topología que tenemos dos redes, ¿verdad? La 172.16 y la 10. Están coloreadas ahí en cuanto a qué interfaz se abarca en cada dispositivo. Ya, aquí también podemos ver que el router, que va a ser el del servidor DHCP, va a ser R1. Y este no pertenece a la red que forma el cliente, ¿verdad? Están en distinta. Así que, ¿cómo hacemos que este cliente obtenga dirección mediante DHCP? A este servidor. Porque se intenta pedir acá, que es la dirección que conecta del siguiente salto. No posee un servidor DHCP, simplemente posee interfaces estáticas. ¿Qué va a ser la 2? ¿La 2? O bueno, da lo mismo eso. Da lo mismo cual va a ser. La cosa es que queremos que aplicar este comando, como se puede ver, los equipos soliciten una dirección IP mediante DHCP. Van a ir a tomar del pool configurado y no de la que se puso físicamente en la interfaz. En vez de ir y decir R3 en este caso, decirle, oye R2, dame una dirección. Cuando R3 haga esa petición, va a ir a decir, oye yo no la tengo, la tiene R1. Y va a mandar esa petición de DHCP para acá, porque va a conocer la ruta a cual consultarle por una dirección. Para esta configuración vamos a partir por el router R1. Aquí ya tenemos todo. Aquí hay unas pequeñas configuraciones que he hecho previamente en todos los routers, que es para que no se interrumpan los mensajes que estoy escribiendo con los nuevos. Y vamos a configurar. Vamos a la configuración global. Bien. Tu, 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 tu. Configuración global. Debo terminar, por así decirlo. IP. Vamos a crear el HCP pool, que va a ser del cliente. La network, que va a ser la red. Podemos ver que es la 10. Así que vamos a poner. Y el default va a ser la primera dirección, que va a ser la 01. Ya tenemos el servidor de HCP creado. Vamos a asignar ahora dirección en la interfaz que conecta con R2. Vamos a decirle IP Address, que se abrevia de esa manera. Y le vamos a asignar la primera. Con su máscara 24, que equivale a eso. Y la prendemos. Ahora volvemos hacia atrás. Y le damos enrutado, porque no conocemos la red del siguiente salto, que es 10.10.10. Que es máscara 24. Se me pasó un 5 ahí. Y esta va a salir mediante el próximo salto, que va a ser la IP que pertenezca a R2. En este caso va a ser la siguiente, punto 2. Este comando de IP Road se podría evitar si es que se hacen protocolos de enrutamiento, como ya sea RIP o CPF, IGRP o lo que sea. Pero en este caso, para hacerlo más sencillo, simplemente IP Road. Ahí ya estaríamos con el servidor de HCP en R1. Aquí están los pasos que se acaban de realizar. Y ahora vamos a pasar a R2. Aquí. Por lo que vamos a ello. Volvemos a la configuración de terminal. Y entramos a las interfaces. Primero la que conecta con R1, con el servidor de HCP. Y asignamos la que dijimos que iba a ser el siguiente salto. En este caso la punto 2. Con su máscara 24. Y la prendemos. Ahora pasamos a la interfaz que conecta con R3. En este caso que va a ser el cliente. Le decimos que su dirección va a ser la primera del rango de esta red. Que si se recuerda, es la que asignamos como el default router en el DHCP. Esa va a ser la que tenga de forma física. Y le vamos a decir dónde consultar las direcciones. Dónde ir a buscar el pool que se ha creado. En este caso, tiene que ir a consultarlo a R1. Por lo que vamos a darle la dirección de R1. Ponemos entonces IP helper. Y le decimos que la dirección va a ser la que posee R1. Aquí podemos ver también un mensaje que es de que tenemos una discordancia en cuanto al duplex de las interfaces. Donde esta se encuentra en half duplex, siendo la otra full duplex. Por lo que vamos a cambiar esto aplicando el siguiente comando. Duplex full. Lo que quiere decir que puede enviar y recibir datos a la misma vez. Y prendemos la interfaz. Ahí estaríamos todo con R2. Y ahora finalmente pasamos al router R3 que hace de router PC. Para que haga de router PC tenemos que aplicar el siguiente comando. Que es no IP routing. Que es para que no divulgue su tabla de enrutado. Y funcione como dispositivo final. Y ahora pasamos a la interfaz que conecta con R2. Le hacemos una solicitud de DHCP. No le vamos a agregar una dirección IP tal como hemos hecho en la otra interfaz. Vamos a decirle que la obtenga mediante DHCP. Y también aplicamos el full duplex. Duplex. Y finalmente levantamos la interfaz. Ahora debería de pasar unos segundos. La interfaz se prende y posteriormente va a obtener una dirección IP. En este caso seguramente la 2 porque es la siguiente ya que no hemos excluido ninguna dirección en el servidor DHCP. Bueno ahí se ve. Hemos obtenido la dirección .2. Igual que en el ejemplo. Y vamos a pasar a hacer unas comprobaciones de cómo hemos obtenido estos resultados. Por lo que vamos a salir aquí. Vamos a la global. Y vamos a poner show de DHCP list. Que nos muestra información de dónde se ha obtenido la dirección IP. Podemos ver que el servidor de dónde se ha obtenido. Se encuentra en esta dirección. Siendo aquí. La IP que se nos ha otorgado. Y la puerta de salida por defecto. Que es la que tiene el R1 configurada como el default router. Y también podemos ver desde R1 mediante show IP de DHCP binding. Que direcciones se han otorgado. Junto a algunas características como la MAC del equipo. Y cuando expira esta dirección. Junto al otro comando que es show. Vamos a saltar aquí un poco. Show IP DHCP pool. Y aquí podemos ver que la siguiente va a ser la .3. El rango es de tanto a tanto. Que va a abarcar todas las direcciones. Porque no se ha excluido ninguna. Y el número de direcciones que se han otorgado. Siendo una porque es la que se ha otorgado de R3. Y con esto ya estaría. Bien. En este caso. En este video. Voy ahora a demostrar. Que ocurriría si no aplicamos el IPHelper address. Vamos a borrar las configuraciones de R3. Ya que como no están guardadas. Las vamos a recargar. Y vamos a ir quitando el comando. En la interfaz F2. No. IPHelper address. Y vamos a escribirlo completo. En caso de. Pum. Y aquí nuevamente. Aplicamos las configuraciones. Y le pedimos de HCP. Y la encendimos nuevamente. La interfaz se prende. Pero. Aquí. Si yo dejase esto por minutos y minutos. Nunca va a obtener una dirección IP. Porque va a llegar al servidor. En este caso de R2. Va a llegar aquí. Y va a decir. Oye culiao. Dame una dirección. Y R2 va a estar ahí como. Oye hermanito. Yo no tengo ni una. Ni un pool que esté hablando. Así que le va a mandar. Petición y errores. Pum. Listo. Hasta ahí quedó. No hay dirección para R3. Pero con IPHelper le dice. Sabéis que. No tengo yo ni una wea. Pero creo que. Este camino. Que es el camino que le hemos instaurado con IPHelper. Este camino. Tiene tus direcciones. Anda a consultar allá. Y envía de nuevo la petición para allá. R1 responde. Y les. Y encuentra que. Ah si tengo este pulpo. Bueno. Yo. Yo soy el que está. Dentro de este rango de direcciones. Yo soy el que está. Asignado a esta. Por lo que le envía dirección. Ahí podemos ver que nunca le dio. Y ahí estaría. Pues cabrón. Esto lo pueden asignar igualmente. Como se ve aquí. Para VLANs. Que es el mismo caso. Mi IPHelper dentro de una VLAN. Están listos. Y en la descripción. Están los demás comandos. Que fueron el no IP routing. Para. Quien no sepa que hace este comando. Ahí hay otros videitos. Al igual que el no login config. No login synchronous. Aquí. Yo sería todo por acá. Que también. No login. No login. No login. No login. No login.